Soy cubana nacida y crecida, estuve viviendo allá la mayor parte de mi infancia y mi juventud, mi adolescencia. La actuación para mí es maravillosa, maravillosa, me hace involucrarme en diferentes personajes, me hace sentir propia, quién soy, hago realmente lo que me gusta. En Cuba tuve varias posibilidades de participar en obras, sobre todo teatro infantil. Tuve mucha influencia de la Edad de Oro, libro escrito por José Martí, excelentes anécdotas y aventuras dentro de ese libro y por supuesto en la juventud, dice, algún teatro, precisamente con obras de este escritor. Los zapaticos de rosa, el camarón encantado, una anécdota muy bonita dentro del camarón encantado, recuerdo que me sabía la obra completa, todo lo que era la narración, todos los diálogos y a mí me tocaba ser la narradora en esa obra. El día de la actividad, el muchacho que le tocaba ser el leñador, que es más bien el protagonista, pues le dio un ataque de pánico y dijo que no podía salir a la obra. Y la maestra dijo, Alina, tú tienes que cubrir esto, tú tienes de alguna manera que resolver esto, tú eres la única que se sabe la obra completa. Y resulta ser que me tocó ser el leñador. Como con 10 añitos, yo estaba disfrazada completa de varón, con bigote, con sombrero y haciendo todos los papeles del leñador. Para mí eso fue una experiencia increíble. Me hizo sentir que definitivamente podía entrar en cualquier personaje, que la actuación te llevaba por un mundo increíble, por un mundo en el que tú puedes navegar con tu imaginación, con tus diálogos, con tus expresiones. Y desde ese entonces dije, sí, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. Elsa Petita Dos Palmas es su apellido, pero todo el mundo la conoce como Petita. ¿Petita por qué? Porque Petita es una niña divertida, una niña entretenida, una niña amismada, una niña sola. Ha estado sola mucho tiempo, así fue como me plantee el personaje. Me lo estudié de esa manera. Para mí Petita era una muchacha que fue criada de chiquita por su mamá, medio loquita igual que ella. La dejó sola en muchas ocasiones. Petita decidió mudarse a través de conocer a amigas como Débora, a Mondora, pueblo al norte de Orlando. Petita se muda ya sola, queda embarazada. Petita tiene un niño, pero Petita es inmadura. Petita es chiquita, Petita es infantil, no sabe cómo lidiar con la maternidad. Y definitivamente, pues por parte de su inmadurez, por parte de su adolescencia sin terminar, pues entonces sale a la calle a buscar lo que no encuentra, lo que no tiene en su casa. Trabaja en bares, trabaja de noche. Petita quiere buscar amor donde quiera. Muchacho del pueblo, que trae a loca a todas las muchachas. Y para no quedarse afuera Petita, pues también la trae loca a ella. Juvenal es un muchacho súper mujeriego. Y Petita lo sabe. Y Petita lo sabe, pero cree que, bueno, pues que él la va a querer a ella. Y ella con todo y su inmadurez, pues siente que lo quiere, que lo quiere mucho y que lo quiere a su lado. Y entonces Petita juega mucho con eso, juega con Juvenal. Juvenal y ella tienen una química muy rica. Ellos entienden cuando Juvenal la busca. Aunque Petita también puede despertar a Juvenal algún tipo de atracción, de deseos. Y tiene romances muy bonitos dentro de lo que es la historia de la película. Ellos pues tienen altas, tienen bajas, tienen diferencias. Y ya ustedes lo verán cuando se den cuenta qué es lo que pasa con Juvenal y Petita y quién viene involucrado. Mi primer proyecto de este modo, mi primer largometraje. Me siento súper honrada, muy contenta de que me hayan escogido. Que el hecho de que me hayan llamado fue un poquito loco. Yo estaba en mi casa, muy tranquila. No me imaginé. Sabía de la película. Sabía del proyecto. Pero no pensé que iba a estar involucrada. Entonces me llama Johnny y me dice, pues Alina, necesito que me digas si quieres participar o no en este proyecto. Y de ser así, pues entonces ven para la casa que tengo un personaje para ti. Lo quiero conversar contigo un poco. Y enseguida retomamos lo que fue sección de fotos. Nos unimos con todos los integrantes de la película. Hicimos un photoshoot grande, bonito. Me involucré muchísimo en la historia. Me gustó mucho. Me parece una película muy fresca. Una película que más allá de ser un poco aventura, pues son cosas que pasan en la vida real. Y son situaciones en las que cada personaje, pues tiene una historia y son cosas que suceden. Hay personas así. Anécdota. Nos sucedió que en medio de la escena de la grabación, una de las personas que estaba involucrada en una de las escenas, pues no pudo estar y hubo que cambiarlo todo así de rápido. Johnny dice, yo escribí la película, yo escribí la escena, yo la puedo cambiar. Así que muchachos, pónganse las pilas que el guión cambió. Y nosotros como que, ¿cómo que el guión cambió? Sí, vamos a hacer esto. Esto es lo que va a pasar ahora. Y con suerte y con mucha alegría y con mucho dinamismo, pues se cambió. Se agregaron unas cositas nuevas y me sentí muy rico. Muy rico porque además de todo lo que fue el guión, de todo lo que fueron los parlamentos que ya estaban establecidos, pues también tuvimos improvisación. Y eso es algo que tú vas a tener que ver. Y vas a tener que darte cuenta en qué parte de las que sale Petita es un poco improvisado.